Bueno, continuando aquí con el chisme sumo, pasamos a la sección al chilesín. La febrera en estos días estuve en una fiestita y estuvo con este chico que se llama Gage. Bueno, el gringo, pues, ¿se acuerdan? Sí, aunque no vieron imágenes juntos, 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 como las anteriores, que estaban bien juntos, los FBI, pues, estaban ahí relacionando que los amigos estaban para este lado, que la misma chaqueta, que la misma chopa, que la misma casaca, que el mismo color, y ya saben, estaban en el mismo lugar. Luego también hizo un live y estaba su compa, el Rod Contreras, ahí conversando con ella de lo más genial. Se estaban dedicando canciones, recordando cuando estuvieron juntos en otro lado. Digan al Rod Contreras que sigue a México. Sí, sigue a México. Güey, ¿tú crees que estábamos en el yate con esta canción? Y se hicieron un par de comentarios, pues, ¿no? Ya ven, soy una gárgola, pon volando, bueno, ay no, dedícame una canción, te escribí por guay nada, miento, hola dedos. O sea, estaban interactuando en ese asunto. La cosa es de que Stevex coloca esto. Solo piensas en ti y eso me quita las ganas de mostrarte lo que quiero darte en dos años. Y lo relacionaron de que él estaba como que sentido porque Fernanda había estado en estos asuntos anteriormente. O sea, con el Gage y después con el Rod. Es más, acá le ponen, no me digas que te velaste con Fer por el vivo de ayer. No está confirmado nada que sea por eso, pero Stevex estuvo en estos días también colocando otros tweets. Nunca esperen nada de mí, sea bueno o malo, no me gusta decepcionar pensamientos. Consejo del día, no le pongas precio a tu integridad porque valdrá mucho más que cualquier cifra de dólares. Esta semana ha sido tan rara. Y el último es, solo piensas en ti y me quitas las ganas de mostrarte lo que quiero darte en dos años. Ahí estaba. ¿Qué le estará pasando a Steve? Pero él mismo dice de que está rara su semana. Y se armó nuevamente entre Fernanda, Augusto y Nicola ahora ya metida. La cosa es que hicieron un edit. Sí, empezando porque el edit está comparando las dos. Desde ahí ya estaba mal. Pero Fernanda responde de esta manera a ese edit. Yo apenas estoy en la pubertad y con las que me comparan ya son señoras adultas, güey. Comparaciones estúpidas de la gente, superen ya. Ella solamente pudo defenderse diciendo que las comparaciones no le gustaban y que ya lo dejen ahí. Pero como no fue así, le respondieron. What the hell? Ya saben. Señora dice, ja, 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 Augusto. Linda señora y yo su viejito. Pero no fue el único comentario que Fernanda respondió. Pero acá le pusieron que Fernanda le tenía miedo a Nicol. Entonces ella le pone en por qué le tendría miedo. Pregunta seria. Y seguía respondiendo comentarios como en este video que hizo y nombró a Lex como un trend. Y le ponen supera, menciona a otra persona. Aquí el nombre pone ella. Y al final pues tuvo que hablar en un live de las comparaciones que no le agradan. ¿Qué piensas de las comparaciones que te hacen? Sí, yo hace poco comenté algo y siento que la gente se ofendió. Y no era con la intención de ofender a nadie. Nada más que ya me estresa demasiado que compare mi físico y que siempre me anden comparando con demás mujeres. Siendo que todas las mujeres somos preciosas. Sí, guau, esto me va a 2021. Sí, güey. O sea, no sé, yo siento que todos tenemos cosas únicas. ¿Eso es la Fer que eres? Está chiquita. Y estoy chiquita. Está chiquita. Así que nada. Esto también va a, bueno, para mi fandom, para mi fandom también que anda comparando mucho. Todos somos especiales y todos somos únicos. Ya dejen de comparar. Dejemos las comparaciones entre mujeres que yo no tengo rivalidad con nadie ahorita en redes sociales. Nicol también hizo lo mismo acerca de las comparaciones. ¿Qué opinas de que siempre te estén comparando? Miren, a mí me vale, ¿en serio? Al final pidió que no tienen hate a los demás. Eh, no tienen hate. No hagan eso. Si ustedes me quieren apoyar, yo no quiero. Si las personas que me apoyan no tienen hate, ¿sabes? No quiero esas vibras. Esas vibras no van conmigo, ¿sabes? No hagan eso. Así que... Si no tienen hate, váyanse. Ok. Y como en verdad le llegó el hate diciéndole señora, 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 pues ella se burla. Así se mueve el señora, mi voz. Después le pusieron que por qué salude si nadie la nombró, pero o sea, literal comentó en el video de comparaciones Nicole. Fernanda, o sea, era para ella, ¿no? Por todo este asunto, la Fernanda mejor decidió salirse de las redes sociales, literal. Salirse, o sea, ya ha dicho que se va a retirar. No sabemos hasta cuándo, pero que se va a retirar. Nos dejó algunos tweets. Intentaré mejorar como persona. Bye. Quizás me vaya de las redes hasta que encuentre paz. Perdón por tener un físico tan insuficiente. Así están las cosas ahorita con Fernanda. Las amigas también salieron a decir un par de cositas. Melipanda dijo, no puedo creer el daño que pueden hacerle las redes sociales a una persona. Flavia, es increíble el daño que puede ocasionar las redes sociales a una persona. Cuiden lo que dicen. Es muy fácil esconderse detrás de una pantalla. La Fernanda en estos momentos debe ya estar en un lugar donde ella dijo que iba a viajar. Creo que es México. Estoy estresada. Mañana tengo un vuelo. No les voy a decir dónde, pero tengo un vuelo. Y estoy estresada. Vas a ver al compa, quizás. ¿Quién sabe? La vida es crazy. La vida es crazy. Y antes de todo este problema, pues ella había estado haciendo live. Por ejemplo, le preguntaban si iba a colaborar con Dome. Fer, colaborarías con Dome y Paz? ¿Por qué hablas con ese acento mexicano y no chileno? Fer, ¿por qué hablas como mexicana? Bueno, voy a responder esta pregunta porque hay mucha gente que me critica. Porque me dice, ay, hablan como chilena, hablan como que no sé qué. Yo quisiese seguir hablando como chilena, pero se me va. O sea, es algo como que... O sea, mi mente no lo controla. O sea, un tanto he convivido con mexicanos y mexicanas. Como que se me pegó el acento, pero... No es como que yo controle si puedo decir como cosas mexicanas o no. Y por ahí quería ir a París. Bueno, a España en realidad, pero como que lo conecto con París. Porque está cerca, imagino. Desde la nada estaba escuchando. Me imaginaba que yo en París... Y dije, ¿por qué no voy a España? O sea, inquieto, por... O sea, dinero tengo. Ganas tengo. Permiso tengo. Acompañante tengo. O sea, como que inquieto, por qué no me podría ir. Porque el que me niega ir. O sea, ¿por qué no? Porque a México yo he ido muchas veces. O sea, de todas maneras, yo ya tengo mi pasaje a México. Pero no me cuesta nada perderlo y comprarme una España. Porque quiero ir a París, yo quiero ir a cantar. Me imaginaba tú y yo en París. Se armó, amigo. Se armó por los edits. Vamos a continuar entonces con la sección clavo a extrañar. Porque el Ruth Contreras también habló acerca del hate que le estaba llegando a Fernanda. Después el contexto de Fer es que a Fer la están comparando con otras personas. Y pues por eso se quiere ir de las redes. Y pues la están empezando a tener mucho hate en Twitter. Otra vez que ir. Pero o sea... ¿Por qué compararte con una persona? No entiendo. A lo mejor si la están comparando con ella. Pues es mejor Fer, ¿no? O si a mí me comparan con otros. O sea, soy yo el chido. Y ya. Solamente el consejo que puedo dar es de que pues nada más ignoraría. O sea, yo estoy acostumbrado a que hablen de mí. Hablan de mí. O sea... Que hablen, hablen. A veces sí es como que cuando ya hay un punto donde sí te hartan los comentarios. Es como que obviamente uno tiene que responder. Pero yo ahorita no he respondido nada. Y yo mejor me quedo callada. Es el consejo que yo le doy. Igual ahorita lo voy a escribir. Pero si es una tontería que... Hagan eso. Tu vida la vida loca. Ignora y ve. Y ya. Además le puso... No estás sola, Ferchi. Ya que ella había puesto que quizás se vaya de las redes. Puso otros tuits también por ahí. ¿Quién para desvelarnos juntos? Si te digo que no tengo sueño es porque quiero hablar contigo y desvelarnos. Y me sales que ya te dio sueño. Y esto no va para Fernanda. No, no, hermano. Yo le voy a decir para quién va. Porque a Fernanda sí le comenta, ¿no? Le comenta cuando ella pone que era una pareja de baile. Le pone yo más. O sea, que él va con todo. Pero a la que le dedican esos tuits. O sea, que quiere hablar con ella en las noches. Es a la peruana. Sí, amigos. A la peruana. Primero, coloque este TikTok. Donde dice que la chica que tiene tatuajes no le encanta. Y sabemos que él había dicho que él se hizo los tatuajes de mariposa. Porque la chica peruana también tiene los tatuajes de mariposa. Y luego ahora resultó que va a venir para acá. O sea, que quiere venir al Machu Picchu. Antes no estabas tan interesado. Ven a Perú. Ah, pronto voy a ir a Perú. Yo quería salir. Mañana llega Carol. Mañana tenemos el evento en Chihuahua. Ella me va a acompañar. Ir a Ecuador. De hecho, mi manager le escribió un amigo que desde allá le escribió a mi manager. Para ver qué podemos hacer. Creo que en Ecuador. No lo sé muy bien. Pero sí. Y pues nada. Les mando un beso. Buenas noches. Los quiero demasiado. Y ahí nos va a chavar. A mí no me comparen. Yo soy único a la verga. Ahí no va a chavar. Y me salieron que la peruana podría ser Flavia. Y no, mano. No, no, no. O sea, yo literal digo que no es Flavia. Es otra persona. Además que... Dijeron que no tenía TikTok y Flavia, pues sí tiene. Bueno, ahora el Rod Contreras anda de gira, ¿no? Y le estaban preguntando. Todo muy bien con la gira. Pero dijiste que iba a haber invitado. Que la Carol iba a estar ahí todo el tiempo contigo. No anda por ahí. Entonces la Carol también anda respondiendo comentarios. Yo pensando que el Rod era su friend. Rod es mi amor, mi pareja, mi mejor amigo, mi todo. Porque lo vieron bailando con Eddie, ¿no? Pensé que ibas a estar con Rod acompañando en su gira. Pero no estás con él. Mañana llego, dice. Así como Carol separando a Rod y Dome. Luego César y Katia y ahora Michi. Y Eddie se... Lam... Dice Carol. Ay, se pasan. Le preguntaron también por este TikTok que hizo. Que se le dedica a alguien, ¿no? Le dijeron al Pantojita. A Daniel. Para el Pequita. Se ven muy bonitos juntos. Y pues le preguntó al Supertrucha de frente si le gustaba el Pantoja. Y perdí un vuelo. Y perdí mi pasaporte. Y perdí un novio casi. O sea, el Supertrucha me preguntó. ¿Te gusta hacer el Pantoja? Yo te pregunto. ¿Yo le gustó hacer el Pantoja? ¡Qué ale! Pero ella anda mejor de celos con el Daniel. El colombiano, ¿no? Listo. Ah, pues... Ay, no. Yo creo que besaría al más gay. Al más gay porque pues es como lo más... Ah, yo. Yo. ¿Tú quieres que ella te bese a ti? No, yo soy el más gay. Mentira, es al menos. ¿Es el más gay? Claro que sí. No, tú eres el más gay. Yo creo que Valentina es el más gay, ¿no? No, yo creo que yo. Tú cállate ya, cállate. Es el más gay que dice que ella te besa. No, no es eso. Pues es que está bien. Así que me imagino que ya llega a verse con el Rod. ¿Y si se acuerdan de que Rod había hecho el tren de Stevex o uno parecido? Pues le preguntaron a Stevex si él no se hace problemas. ¿Qué opinas de que Rod hizo tu tren? Amores. Él no hizo mi tren. Él cogió una idea por ahí del tren y la cambió y lo hizo. Él hizo y ya hizo eso. Bueno, no se hace problemas. Qué bonito, qué bonito. Le hicieron este edit donde estaban todos los chicos de la Chelly House y el Rod comentó. Bueno, ya que estábamos con la Chelly House, rapidito les cuento que el Ingratac se va para Medellín. Y en Medellín, pues, es la cuna de los reggaetómanos. O sea, también Puerto Rico, pero o sea, Medellín también, pues. Ahí salen bastantes cantantes. Mmm, va a ser música. Y Lamont, los bromistas, ¿no? Lamont y Leddy, los más bromistas del mundo. Ahora dicen que pueden estar embarazados. Bueno, Mon le bromea a Leddy. Y sacan conclusiones por lo que dijeron en su video de YouTube. La neta, estoy muy emocionado por esa sorpresa. Este, estaba muy emocionado por esa sorpresa. Les juro que eso sí les va a encantar. Les va a gustar mucho. Les repito que esa sorpresa nos va a unir más. Este, ya va a ser como algo, otra etapa. Por eso cerramos ciclo Monwil y abrimos ciclo Monwil. Monwil 1.0 y Monwil 2.0. Ya estamos en la etapa 2.0. Así que denle like a este video. Ay, yo no creo nada. ¿Y la última integrante de la Cheli House, la Dome, qué anda haciendo? Pues la Dome hizo esta broma también a Deco de que estaba embarazada. Y ya, ya le pusieron Edith embarazadísima ya cinco meses la Dome. Bien rápido eso, ¿no? Por su parte, ¿qué está haciendo el Kevlex? ¿Qué anda haciendo el Kevlex que ahora ya está recuperado? Bueno, anda comentando. Bueno, eso sí está, está serio, está serio este asunto. Lo que pasa es que a la Nacha se le quedaron viendo las Nachas, literal. Pero de una manera muy descarada. Entonces el Kevlex puso, ya no hay respeto. Porque yo sí veo que le está viendo ahí abajo. Pero según el chico, dice que están malinterpretando el video. Hola gente, este video está sacado de contexto. Yo jamás le faltaría el respeto a alguien. Y menos a una amiga como Ignacia. Lamento mucho la situación, pero soy una persona que no se mete en polémicas. De aquí solo se busca eso. Abrazo. Mano, pero te estoy viendo. O sea, tú no te estamos viendo, estamos locos todos. Bueno, Nacha no salió a hablar acerca del asunto ni nada. Tal vez no va a decir nada tampoco. Porque es muy incómoda, es muy incómoda esta situación. ¿Podemos vestirnos como querramos, por favor, sin que nos estén mirando de esa forma? Gracias. Y estaba pues ya en cosas más bonitas haciendo el tren ese de los fosforitos con el Kevlex. Me imagino porque pensó en el Kevlex y como que no... No resultó, creo yo. Porque se le apagó en una, se le cayó en otra. Se fue para abajo, otros como que se fue para arriba, pero nunca terminó de quemarse. No lo sé, amigos. Igual ahí le preguntan, ¿no? Porque estaba en un live. ¿Cómo va la convivencia? Y ella todo bien, que nunca pelean. ¿Difícil? La convivencia es muy difícil. ¿Qué? La convivencia es muy difícil. ¿La convivencia es tuya? Sí. No, 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 no. Nada, la verdad nunca peleamos, por nada. Por nada. Sí, no, no sé. No, siento que depende de... De en qué etapa estés en tu vida. Y si estás con la persona correcta, no. Porque, Liz, no peleamos por nada, nunca, 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 nunca. Además que está emocionada porque parece que va a colaborar con alguien que a ella le emociona, le gusta demasiado. Miren, me hicieron una invitación, una persona que admiro muchísimo y estoy muy contenta. Me hizo una invitación para un viaje que es súper cortito y súper cerca, pero eso me tiene full contenta. Porque es una persona que sí admiro full. Y siempre lo he dicho, siempre, siempre. Siempre lo he dicho, ¿quién es esa persona que admiro full? Sí, ya quizás haga ese viaje cortito y ya luego me iré a Chile. Porque les tengo un story time. Ya sé qué va a contar. Resulta que nosotros teníamos planeado que después de mi cumpleaños, o sea, mi cumpleaños, nos veníamos a Ciudad de México. Estábamos aquí como dos días y luego nos íbamos a ir a España y, bueno, a recorrer un poco Europa. Bueno, en verdad, a España y vamos a ir a París. A conocer París. Y, pues, Kevlek se enfermó. Entonces ya no pudimos viajar. Y aún parece que son muchísimas horas. Entonces él aún no puede viajar tantas horas. Entonces, bueno. Ahí hay un tema con unas cosas difíciles. Entonces, bueno, yo creo que antes de ese viaje de, ¿qué les digo? Que es un viaje cortito. No voy a hacer ningún otro viaje. Al menos creo yo. Antes no. Y ya luego... Eso es el 8 de... Bueno, es como en una o dos semanas. En dos semanas. Y yo creo que ya después de eso, no sé si es que vaya a viajar entre medio, por ahí. Pero ya luego me voy a Chile. Eso sí es full seguro. Security. Entonces... En un TikTok, su amiga Nicole le pone, amo el look. No sabía que se conocían, pero mira pues. Vamos a terminar esta sección con Fraga diciendo de que le dedica los fósforos, los palitos a una persona especial. Y en los comentarios decían que era el Rod Contreras. Nada más tengo que decir. Se acabó la sección. Pasamos a la sección. Bueno, yo les cuento que el kuno, Pavi Kuno, se inspiró en el outfit de una de las Kardashians. ¿A ustedes qué les pareció la estimienta del kuno? Bueno, la cosa es que el kuno estaba ahí en la fiestita, pues, ¿no? Y nos revivió la polémica de Majo y Jessica y él decía que era Team Majo. No hay ataque hacia esta persona, por favor. Atáquen a la otra afuera. ¡Ella no, ella no! Yo soy Team, désela, mi modo, mi modo. Kuno, por favor, nunca muera, sino el chisme se nos va. Igual le dijeron a Kuno también, le etiquetaron, diciéndole que estos chicos estaban como burlándose de su look. Y él puso mis fans, pero son amigos del Rod, ¿no? Pero, o sea, no, yo creo que él se quiso vestir de esa manera. No es que se estaba burlando. Y bueno, ya en Los Helios, donde estaba, ganó Revelación del Año. Comentó que iba a salir en un video musical del Alfa y también del Rob Alejandro. Yo estoy muy, muy emocionado y muy feliz porque próximamente van a salir dos videoclips, uno junto a Rob Alejandro y otro junto al Alfa. ¡Ay, oye, qué buena revelación! Gracias a Dios, has evolucionado mucho. Has tenido participaciones con Ricky, con la Guzmán. Así es, tenemos diferentes participaciones en otros videoclips. Ahí fuimos a República Dominicana a grabar por fin con el Alfa, Kiko, el Crazy, Lenita Bares y varias cosas que vienen por delante. Con esto pasamos a la sección Privé, quédate aquí para ver a Privé. El Kunz no es el único que se está acodeando con la gente y los cantantes porque el Orson también está con la Rosalía. Ha colaborado con la Rosalía, ¿qué se creen? ¿qué se creen? Aquí Alex casa sorprendido porque dice que él también quiere que le pase. Ya te llegará tu momento, amigo, cálmate. Pero la Rosalía no solamente ha colaborado con el Orson porque también estuvo con la Mitch. Para que vean, la Rosalía. Y así como Ingrid Tax9 también sigue haciendo música. Ya, ya veremos su sencillo. Me imagino en unas semanas ya estará listo para saber de qué se trata. Ayer hizo, Ralph hizo un en vivo, ¿ya? Y acá me mandaron la captura donde sí, pues ya estuvo con Brianda hablando. Eso quiere decir de que entre Brianda y Ralph no hay nada malo. No se lleva un mal, ni se quedó rencillas, ni nada por el estilo. O sea, todo está correcto ahí. Yo estuve en el en vivo y me percaté que cuando le preguntaban por Jan, le preguntaban por Darian. Tipo, Ralph solamente decía tres cosas, respondía y ya está. Siempre en buena onda. Pero no se explayaba más ni para explicar ni nada por el estilo. Entonces, yo creo que la relación está ok. Nada más, o sea, solo ok. Y pues, como Ralph se le dio cuenta que yo estaba en el en vivo, agarró y dijo... Ay, yo sé que estás acá, Tefa. Acá no vas a encontrar nada. Una cosa así, o sea, como para qué entras y no vas a encontrar nada. Y yo... Ok. O sea, yo que estaba en mi celular y dije... Ay, mira, Ralph está en el en vivo. Voy a entrar tranquilamente. ¿Y tú crees que yo entré buscando algo? O sea, ¿tú crees que yo entré buscando polémica? No, mano, yo entré tranquila nomás. ¿Me ofendes? Me indigno mal pensando que yo busco la polémica. A la otra me unes. No tengas miedo, no te voy a preguntar. Prometo no preguntarte nada, lo juro. De verdad, mira, lo estoy diciendo acá. Me unes nomás, así hablamos de la vida cotidiana. No te voy a preguntar absolutamente nada. No te preocupes. Yo estaba ahí y la gente le decía... Úne a Tefa y decía el locazo. Pero confía en mí, te estoy diciendo que no te voy a preguntar nada. Pinky Promise. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias a la gente que está comentando. Muchas gracias a la gente que se va a mi TikTok, a mi Instagram. Chisme Sumo, te resumo el chisme. Ya lo saben, ahí estamos presentes siempre. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Seguidme la vuelta, pero no me dejen. Gracias, chicos. Gracias, chicos. ¡Suscríbete y activa la campanita!